Se afinan detalles y plantean visiones sobre consulta ciudadana en Linares. Confirman 6 víctimas fatales en accidente de tránsito en San Javier. Presentan en Linares, buses con acceso universal inclusivo. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias. Vamos de inmediato a revisar informaciones. Comienza paulatinamente a cambiar el aspecto de las micros de recorrido urbano de Linares. Ahora incorporan buses de acceso universal para facilitar el uso de este medio de transporte de las personas con discapacidad y adultos mayores. Cuatro máquinas que cuentan con acceso universal, es decir, cumplen con la norma para poder trasladar personas con discapacidad física, fueron presentadas en Linares. Esto será posible a través de plataformas y rampas fabricadas para dicho uso. El primer paso de este listo histórico para las personas que nos movilizamos en silla de ruedas, realmente contentos, felices por todos aquellos que tienen movilidad reducida. Vamos a tener la oportunidad de movernos dentro de Linares a través de los buses nuevos que han llegado. Estos aportes, que son más de 30 millones por cada uno de los buses, van a ayudar a estos empresarios a dar un servicio equilibrado, un servicio que necesitan hoy los discapacitados de la comuna de Linares. Así que muy contentos por nuestros discapacitados. La adquisición forma parte del plan del Ministerio de Transportes para renovar 33 micros en esta comuna, reduciendo su promedio de antigüedad de 19 a 16 años. No es fácil, pero nosotros hemos pedido el aporte a los CORE. Aquí nosotros tenemos harto que agradecerle al gobierno regional, tenemos harto que agradecerle a nuestro intendente, al alcalde, porque he golpeado cada puerta de mi municipio, de mi ciudad, la he golpeado para escuchar los reclamos que la ciudadanía ha hecho. Hoy en día ellos nos aportaron, tenemos la renovación de 30 taxibuses. Lamentablemente por los recursos que tenemos hoy en día, hemos sido capaces de traer 4 buses con acceso universal y 26 buses del año 2005 en adelante. Los recursos provienen del gobierno regional y esperan mejorar las condiciones del transporte público. Ellos están poniendo más del 60% de los recursos que tienen que ver con la renovación de los buses. Pero lo importante es que hay que valorar también una asociación entre el mundo privado y el mundo público, para que con recursos que le pertenecen a todos los maulinos, también podamos aportar y llegar a ofrecer lo que hoy día San Ambrosio va a ofrecerle a toda la comuna de Linares. También estamos trabajando en el experimento de exclusión, que nosotros lo señalamos en un inicio de año y que ya lo vamos a empezar a funcionar entre febrero y marzo del próximo año. El monto del subsidio para el transporte de Linares superó los 329 millones de pesos. Y vamos a otro ámbito. La consulta ciudadana del próximo 15 de diciembre comienza a tomar forma. En las próximas horas se entregarán en Linares detalles de locales de votación y formato. Las asambleas territoriales también fijaron su postura en torno de este proceso. El Consejo Municipal de Linares afina detalles en la consulta ciudadana del próximo domingo 15 de diciembre. Se darán a conocer los locales de votación y si existirá voto digital o no. Se debe trabajar rápidamente en difusión del proceso, locales y formas. Se va a presentar no solamente las tres tipologías de votos, votos nacionales e institucionales, votos de carácter social y el tercer tipo de voto que el Consejo propuso es la situación de si Linares puede constituirse como capital de la región del Maule Sur a Chihueno con nombre específico. No se incorpora el voto electrónico, el voto digital, que es una alternativa sumamente importante para que las personas puedan votar. O sea, si queremos realmente que exista participación y transversal, el voto electrónico tiene que estar incluido. Se trata de tres papeletas con el proceso constituyente, temas de la agenda social y materias locales. Hay cuestiones de fondo súper importantes detrás de cada una de esas propuestas. Entre ellas, habla de calidad y acceso a la educación o a la vivienda. No estamos hablando de una educación pública, gratuita, de calidad para todos. Me llama mucho la atención y nos llama la atención desde las asambleas, desde las discusiones que se ha dado. El tema del agua, por ejemplo, habla de ampliar el acceso al agua. O sea, ¿de qué estamos hablando con ampliar el acceso al agua? Si lo que se está en el fondo pidiendo es que el agua sea considerado un recurso básico, un recurso humano. Las asambleas territoriales exigieron incluir la alternativa de una asamblea constituyente. Nosotras y nosotros exhortamos al municipio a que incluya, al menos en la papeleta local, territorial, si es que Linares está dispuesto a una asamblea constituyente o no. Si algún vecino de Linares quiere marcar asamblea constituyente, yo en lo particular soy de la idea de no anular ese voto, sino considerar que existió un número determinado de vecinos de Linares que no quiere ni lo uno, convención mixta, ni lo otro, convención constitucional, sino una asamblea constituyente. Son parte de las aristas del proceso de consulta ciudadana, del cual se espera la mayor participación posible. El tema del ámbito policial, a seis, se elevó el número de víctimas fatales del accidente en la ruta Los Conquistadores en San Javier. El conductor del camión que colisionó con un furgón de trabajadores de temporada permanece ampliado en su detención hasta el viernes. Una sexta víctima fatal, una mujer haitiana, se sumó al saldo de fallecidos en la colisión ocurrida la tarde de martes de un furgón que transportaba a trabajadores de temporada y un camión en la ruta Los Conquistadores-San Javier. De esta manera, cinco personas haitianas y un chileno perdieron la vida en el accidente. ¿Cosellando arándanos? Él cosellaba arándanos. Estaban cosellando arándanos en el huerto ya, cerca de Cauquén. ¿Y el transporte temporero? Temporero, sí. Nosotros tenemos que radicar nuestra investigación en el tema laboral y en el tema de condiciones laborales y si los trabajadores estaban con sus contratos formalmente y cumplían con el tema de la seguridad laboral. Según el gobierno provincial, se están facilitando las gestiones necesarias para que las familias de los fallecidos tomen la determinación respecto de repatriar sus cuerpos. Se están haciendo todas las investigaciones del caso, ¿no es cierto? Y también nosotros, desde la gobernación, viendo la situación de aquellos fallecidos que son de nacionalidad haitiana. La verdad que hoy día es una noticia que está en desarrollo y que esperamos estar informando nuevos antecedentes a la medida que tengamos mayor información. Pero sí lamentar este hecho, ¿no es cierto?, que luta a toda nuestra provincia de Linares, ¿no es cierto?, especialmente a esas familias que son de la comuna de San Javier. El conductor del camión quedó en ampliación de la detención hasta el viernes, donde se definirá su futuro procesal. En TV5 Noticias les comentamos que Linares sigue la tendencia nacional de falta de alumnos en los liceos municipalizados. Sin embargo, uno de ellos comenzó un aumento sostenido de su matrícula y con el desarrollo de áreas del ámbito inclusivo. Detalles que conocemos en el siguiente informe de Raúl Espinoza. El Liceo Diego Portales de Linares se tomó la inclusión en serio y la ven como una oportunidad. Un 26% de sus estudiantes está en alguna situación de discapacidad, física-mental, con problemas de integración o repitencias. Cuando llegué a Linares busqué como en tres liceos y no me abrieron las puertas porque no tenía los papeles necesarios. Y llegué a ese liceo y me abrieron las puertas. La señorita Priscila nos recibió a mí y a mi papá. En los momentos difíciles me han acompañado las notas. Cuando estoy mal ellos me dan ánimo para que yo esté bien y eso. Javiera llegó este año, está en primero medio y le gusta mucho el liceo. Se siente muy acogida por los compañeros, por el equipo PIE también. ¿Cierto Javi? Sí. Sí, me encanta el colegio. El colegio genera un ambiente de respeto donde se valora la individualidad ya que cuando un alumno no logra integrarse, lo afecta a él y a todo su entorno. Mi hijo llegó a primero medio y ha sido muy bueno, muy bueno. Muy agradecida yo del colegio, muy conforme con todo lo que han hecho por los niños porque aquí integran. La experiencia ha sido muy buena. Aquí Catalina ha sido recibida con los compañeros, el director, todos los profesores. Es un excelente liceo. El trabajo que realiza el liceo incluye características que parten desde la base, donde cada alumno es valorado como persona, con respuestas educativas oportunas e independientes. El programa de integración escolar hemos tratado de ser un aporte a la sociedad, tratando de ver la inclusión, más que una palabra, una acción. Nosotros vemos oportunidad de mejora, oportunidad de crecimiento, vemos particularidad del estudiante, nosotros eliminamos la etiqueta. Acá no hay diagnóstico, acá es un ser con fortaleza y debilidades que tenemos que ir acompañando. Se trabaja en alumnos sin etiquetas, sin mitos. Se articulan estrategias y se monitorean en forma constante. Bueno, nosotros recibimos a todos los estudiantes que quieran formar parte de esta comunidad educativa, sabiendo que todos los profesionales que trabajan aquí tenemos el deber y la obligación de brindarles todas las oportunidades que ellos se merezcan. Y dentro de eso no hay ningún tipo de diferenciación a nuestros estudiantes. Somos nosotros los que tenemos que adaptar y adecuar nuestras metodologías en función de ellos. Fabuloso el poder contar con jóvenes venidos de diferentes lugares y con atractivos como personas e intelectualmente que nos permiten acompañarlos en un proceso educativo para la vida. El Liceo Municipal Diego Bortales subió su matrícula de 300 alumnos en el 2014 a 1.005 en el 2019, es decir, capacidad completa. El apoyo a sus alumnos no solo es en lenguaje y matemáticas, sino talleres con diversas especialidades. Este trabajo en el Liceo Diego Bortales refleja el espíritu del Día Mundial de las Personas con Discapacidad. A propósito de temas locales, el presupuesto municipal en salud y educación fue aprobado, pero no por unanimidad, por el Consejo Municipal de Linares, un trabajo de comisiones, indican concejales, precisará los montos y destinos de recursos. Aprobar el presupuesto municipal de salud y educación, el original, porque no hemos tenido oportunidad de estar en reuniones con los jefes de servicio, porque han estado en paro, pero existe hoy día la voluntad y el compromiso de todos los concejales a partir de enero ir estudiando el presupuesto para ver las modificaciones presupuestarias que se van a hacer para este plan social, ¿no es cierto?, 2020 que instaló el alcalde Mario Mesa. Está en nuestro compromiso, creemos y estamos convencidos que la ciudad lo necesita. Hay temas que están instalados hoy día en el presupuesto, algunas fiestas, por ejemplo, algunos, ¿no es cierto?, que están hoy día, bien digo, instalados ahí, pero vamos a hacer las modificaciones presupuestarias para instalarlo, colocarlo en un tema más social, que haya en beneficio directo, sobre todo en el empleo de nuestros vecinos, especialmente también en invierno, de mayo a agosto. Todos sabemos que el inicio es muy complicado en invierno, por lo menos en la temporada de primavera y verano, de alguna forma nosotros nos arreglamos, nosotros nuestros vecinos con el trabajo, pero sí, siempre tenemos problemas en esa fecha y ahí vamos a crear empleo. Y ponga mucha atención porque este jueves, desde las 10 horas, se instalará personal autorizado de salud en Plaza de Armas en Linares, aplicando el test rápido de detección de VIH, gratuito y confidencial. En toda la región del Maule se despliega la campaña de detección del VIH, mediante la toma de un test rápido por parte de personal especializado de salud. En Linares, el operativo llega este jueves 5 de diciembre, en Plaza de Armas, desde las 10 horas. Lo pueden realizar personas desde los 14 años, es confidencial, gratuito y seguro. En TV5 Noticias les comentamos que colegios municipalizados y particulares subvencionados disfrutaron del deporte en el Estadio Tocapel Bustamante Lastra de Linares y protagonizaron un torneo de baby fútbol recreativo. Bien, porque los chiquillos son buena onda y hay varias cosas que se divierten igual. Mejor alternativa que el deporte para entretener y disfrutar una vida sana es difícil de encontrar. Por ello, entrenadores e instituciones organizaron en el Estadio Tocapel Bustamante Lastra un torneo de baby fútbol escolar esta semana. Anduvimos bien, solo que son buenos para jugar la pelota. ¿Te gusta jugar aquí? Sí. La idea es que los chicos disfruten, también apoyar un poquito a bajar el índice de obesidad que es tan grande dentro de nuestro país y también dentro de nuestra comuna. En este campeonato de baby fútbol se reunieron seis escuelas, tres municipales y tres particulares subvencionadas. Voy a mantener a los niños ocupados y qué mejor que en la actividad sana como es el fútbol. Así que bien, ojalá que se sigan haciendo estos vacíos, estos torneos de colegio, ya sea también de asociaciones, puede ser, o digamos a nivel comunal y a nivel regional. Un encuentro en el deporte donde los menores fueron protagonistas y disfrutaron de jugar en la cancha principal del Estadio de Linares. Un tema es de actualidad y a propósito de las informaciones que les aportábamos recientemente, el Ministerio de Salud está en plena campaña de prevención del virus y aplicando los test rápidos y gratuitos contra el VIH y que permiten tener una respuesta en solo 15 minutos cuando la prueba resulta positiva. La muestra es enviada al Instituto de Salud Pública y detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Chile es uno de los 10 países del mundo con el mayor aumento de casos de VIH. Según un informe de ONU-Sida, 71.000 personas viven con el virus en nuestro país y se estima que el 13% todavía no han sido diagnosticados. Los centros de atención primaria de todo el país comenzaron con la nueva campaña preventiva del VIH con la toma del test rápido. Los test rápidos están disponibles en toda la atención primaria de Arica, Punta Arena, en todos los consultorios. El test es absolutamente gratuito para todas las personas mayores de 14 años. No se necesita orden médica. El resultado está listo en solo 15 minutos y en caso de ser positivo, se realiza una segunda muestra que es enviada al Instituto de Salud Pública. Una vez que se ha confirmado que la persona vive con VIH, tiene esta muestra positiva, es el lugar de origen donde se tomó la muestra, en el consultorio, en el laboratorio, quien debe contactarse con la persona para darle esta información y lo conecte con el hospital referente para que la persona pueda iniciar su tratamiento. En la confirmación de VIH es el Laboratorio Nacional de Referencia y realiza la confirmación de todas aquellas muestras que han resultado reactivas en el tamizaje a nivel local y ya sea del ámbito público o privado. Todos los laboratorios clínicos, hospitales, clínicas, bancos de sangre y servicios de sangre son enviados al Instituto para el proceso de confirmación que va a descartar o confirmar el diagnóstico presuntivo obtenido a nivel local. A pesar del aumento de muestras que se reciben en el Instituto, hemos mantenido los tiempos de respuesta y mejorando sustancialmente de lo que el año 2010 eran 16 días a estos 8 días promedio. En Chile, todas las personas que viven con VIH tienen acceso gratuito al tratamiento a través del Plan AUGE. El diagnóstico y la atención médica oportuna mejoran las condiciones de vida de quienes viven con el virus. Hoy día el tratamiento está en el AUGE, es un tratamiento triterapia que es absolutamente gratuito tanto el tratamiento como los procesos de diagnóstico, de confirmación y de seguimiento. Todas las personas tienen acceso a tratamiento, todas las personas independientemente de su nacionalidad, de su residencia, todas las personas que viven con VIH en Chile tienen acceso a un tratamiento que es gratuito y ¿por qué? Porque queremos contener esta epidemia que sabemos que en Chile ha ido aumentando en los últimos años. Debemos llegar a ese número que nos ha pedido NUCIDA a diciembre del año 2020 que el 90% de las personas que viven con VIH, es decir, al menos 68.000 personas confirmadas a diciembre del 2020. La sexualidad responsable, el uso de condón masculino o femenino, una pareja estable, no compartir agujas ni jeringas, ayuda a prevenir el contagio del VIH. Ahí estaba el informe de Portavoz Noticias, el informativo de los canales locales y regionales asociados a Arcatel, a los cuales pertenece TV5, la señal de Linares. De inmediato revisamos el informe del tiempo. Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca en nuestra programación habitual. Hasta pronto.